En Arenal, estamos en el canal 34, ahí puede vernos, verdad, con todo, como dicen, nuestro placer y nuestro enorme agrado, trabajar para ustedes. Ahí puede vernos, puede ver nuestra señal en canal 34, en todas estas aldeas y en el cable Ventura y también pues en el cable de Munguía, cablevisión Munguía de Arenal. Continuando con más información, este día pues también hemos hablado con el profesor Milton Bardales, quien es el coordinador del CODEN de esta ciudad de Olanchito, para conocer acerca del pronóstico del tiempo, porque estamos experimentando lluvias. Veamos. Bueno, mire, el tiempo va a continuar como ha estado estos días atrás, el pronóstico es que va a estar hasta el final del mes de la misma manera y quizás unos días de febrero. vamos a tener lo mismo, lluvias esporádicas, suaves, verdad, no va a haber lluvias fuertes, van a haber días seminublados, otros días totalmente nublados, va a haber lluvias, como les digo, algunos días, otros días van a estar soleados y vamos a seguir experimentando el clima como lo hemos estado experimentando este momento, estos días hasta, como repito, el final del mes. ¿Esto es algún mal tiempo que se avecina, profesor? Bueno, yo creo que en estos momentos ya decir mal tiempo más bien es buen tiempo, verdad, porque hemos estado esperando estos ya muchos tiempos atrás. La verdad es que lo que sucede es que para estos tiempos ya sabemos que en la parte norte del continente, como en el sur, verdad, las heladas son más fuertes, esos aires se acumulan y principalmente vienen a favorecernos ahora, verdad, lo que es la parte central del mismo continente, y esto se está manifestando en casi todo Centroamérica y en Honduras, en todo Honduras, verdad, se está manifestando y seguirá manifestándose, como les digo, por el resto del mes, de la misma manera como se ha estado manifestando estos días anteriores. ¿No se tiene temor a que sean problemas con las aguas lluvias, ya que, pues, no se pronostican lluvias fuertes, sino lluvias leves y días soleados? ¿Será un clima agradable? Lo que sucede es que, como usted sabe, que tenemos mucha infraestructura, es decir, casas que son de bajareque o que son de adobe, verdad, que al saturarse mucho de agua estas paredes, pues, ceden, eso sería un problema. Y la otra son los deslizamientos, porque cuando ya también la tierra se satura de agua, puede llegar a los deslizamientos, puede caer sobre algunas casas, porque usted sabe que hay edificaciones que están, pues, a la orilla o bajo, no, abajo, a la orilla o a precipitado, pues, a lo que es un cerro o un paredón y entonces puede haber deslizamientos. En ese sentido sí podríamos tener problemas, pero por inundaciones, por río o por casas, por agua lluvia, no vamos a tener. En la parte alta sí ha estado lloviendo fuerte en la montaña, eso sí podría ser un problema para la gente en un momento dado, ¿verdad?, de un fuerte deslizamiento del río por la cuenca y para inundación de la gente que vive principalmente en las orillas de los ríos. Pero hay que estar solamente al pendiente, pero no creo que eso llegue a suceder. ¿Hay recomendaciones para estos días que se pronostican, pues, que habrá lluvia? Bueno, siempre nosotros le decimos a la gente que hay que tener el cuidado de los niños y de los adultos mayores, va a abrigarlos de la mejor manera posible, no exponerlos a las aguas lluvias. En este sentido, la exposición a las aguas lluvias es para todos nosotros, ¿verdad?, aunque estemos sanos, aunque no seamos niños o que no seamos adultos mayores, porque, pues, el cambio del mismo clima molesta bastante cuando hay este tipo de exposición. Pero, sin embargo, creo que más bien el clima está agradable, ha estado bajando las temperaturas hasta 19 acá por a nosotros, a 22 grados ahorita, y eso satisface a la humanidad y principalmente a la piel, ¿verdad?, porque nos mantiene húmedas. Profesor, ¿no se han reportado en ningún momento huracanes ni algo que pueda causar un desastre natural? No, eso no, todavía no se ha pronosticado nada de eso. La temporada que más o menos se tiene para la formación de huracanes ya es del primero de junio en adelante, hasta noviembre, enero, diciembre, pero para este tiempo no hay huracanes, porque hay balance, ¿verdad?, hay balance del mismo clima, ¿verdad?, en el sentido de que cuando en algunas partes del globo terráqueo está caliente, ahora acá está frío y entonces eso hace un balance de clima y eso no deja que el mar se caliente, que es de donde provocan los huracanes, y en ese sentido se mantienen tranquilas las aguas, se mantiene balanceado la temperatura y no hay formación de lo que pueden ser huracanes. ¿Cómo Coden estarán haciendo esas inspecciones en los lugares más vulnerables de la ciudad, profesor? Claro, siempre es nuestro trabajo, lo mismo que el monitoreo, tenemos monitoreo también de alerta temprana en la parte alta, hay dos familias que siempre nos están comunicando de cómo está la situación allá en la montaña, y ese es nuestro trabajo y lo seguimos haciendo y lo seguiríamos haciendo. Lo mismo que el hecho de mantenernos, ¿cómo se dice?, listos para cualquier situación que pueda suceder, estamos preparados para albergar gente sin necesidad de hacerlo, tenemos algunos utensilios para ello, como colchonetas, utensilios de comida, tenemos la parte, ¿cómo se dice?, de las personas adecuadas, preparadas, para manejar estos microalbergues y en ese sentido estamos preparados. Muy bien, ahí está lo manifestado por el profesor Milton Bardales, quien es el presidente del Coden de esta ciudad de Lanchito, pues dando los pronósticos del tiempo de lo que se avecina, se dice que para este mes de febrero, pues estarán también, estaremos experimentando lluvias, lluvias leves, no se habla de tormentas, pero sí se habla de lluvias algunos días soleados, según lo que nos dice el profesor Milton Bardales. Voy a la pausa comercial, no me cambie, vengo con más información en instantes. Mi mujer me estoy llamando, estoy igual, de no tener consigo peleando, con ninguna... Producción Estéreo Run, con un equipo altamente calificado, para tus spots publicitarios, radiales y televisivos, tomas aéreas en Full HD, animaciones en tercera dimensión, contáctanos a nuestro teléfono celular, 9747-6199, Estéreo Run, con un equipo altamente calificado, y el 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 equipo altamente calificado, En la Municipalidad de Olanchito trabajamos diariamente para satisfacción de nuestro pueblo. Mientras tributas, nosotros convertimos tus impuestos en obras como reparación de calles urbanas y rurales, construcción de la rotonda en la entrada de la ciudad, construcción de la segunda etapa del Parque Central, construcción de sala de archivo en Hospital Aníbal Murillo Escobar, reparaciones a la red de agua, aperturas de calles en área rural, energía solar a viviendas en comunidades tolupanes, construcción de más de 4.000 estufas 2x3, cursos de reparación de motocicletas y celulares, créditos al emprendedor, material para mejora de viviendas y subsidios a comunidades. Municipalidad de Olanchito, Unidos Construyendo. 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 Yo estaba en la disco perreando, yo estaba en la disco perreando, yo estaba en la disco perreando, yo estaba en la disco perreando. Muy bien, regresando de la pausa comercial, vamos a continuar con más información. Hemos hablado con Julissa Cárcamo, ella es la coordinadora de turismo de la Municipalidad de Olanchito, de la Oficina de Turismo. Pues tienen algunos eventos a realizar en esta semana, en algunas ferias que se celebran en algunas de nuestras comunidades aledañas a este municipio de Olanchito. Veamos la nota informativa. En este mes hemos coordinado varias noches culturales en diferentes partes de nuestro municipio, en varias comunidades. Siempre es un placer apoyarles y ayudarles y recuerden que estamos para eso, para poder fortalecer y fomentar lo que es la cultura y que mejor que las noches culturales. Este viernes los invitamos a la comunidad de Chorrera y a la comunidad de Agalteca, las cuales van a tener su noche cultural en el mismo día. La comunidad de Chorrera vamos a desarrollar la noche cultural, tarde noche cultural, desde las 5 y media de la tarde hasta las 7 y media, 8 de la noche. Y en Agalteca, desde las 8 y media, arrancamos con la que es también la noche cultural, con juegos para los niños, también con mucha danza folclórica. Nos van a apoyar el cuadro de danza del pueblo, que ya están ellos listos para apoyarnos en estas dos ferias. Igual tenemos cuadros de danza modernas, cuadro de teatro, el cuadro artístico Nadie Nos Ve, que siempre nos ha apoyado en lo largo de todo el desarrollo de nuestras noches culturales del año pasado y antepasado. Y esperamos, pues, sigan siempre apoyándonos. De igual manera, estamos también involucrando a este nuevo grupo de trabajo en realizar las noches culturales, al grupo Fulcatrachos, que nos ha apoyado. Es un grupo de danza moderna, nuevo aquí en Olanchito, jóvenes que están dispuestos a dar el todo por siempre a bailar, que les encanta. Igual que el grupo Andrómeda, que es un grupo de baile. Tenemos muchos juegos para los niños, sorpresas, involucramos a las comunidades y tratamos, pues, de fortalecer siempre lo que es nuestra cultura, nuestra historia, lo que nos identifica como Lanchito. Así que los esperamos. Contar con el apoyo de los grupos, ¿verdad?, como danza folclórica, porque resaltamos nuestro folclor, también la danza moderna, como dice usted. Contar con el apoyo también de lo que es cuadro de teatro, que es importantísimo. Esto viene a fomentar también nuestra identidad, como lo es, ¿verdad?, somos ciudad cívica. Así es, y cabe, pues, resaltar lo que tú acabas de decir ahorita, invitarlos a todos aquellos grupos que estén orientados a manifestaciones artísticas, culturales, que nos visiten, que vengan a la Casa de la Cultura, a la Oficina de Turismo, y ver de qué manera se involucran en nuestras actividades y damos a conocer que Olanchito sigue siendo esa cuna donde está el talento palpable, donde el talento es algo del día a día. Es lo que nos identifica. Así que los invitamos, y recordando también que en estas Noches Culturales se nos suman un grupo nuevo de cantantes, los que ganaron y participaron en el proyecto Buscando Talento, también se nos unen a estas actividades de Noches Culturales. Entonces, cabe resaltar, ¿verdad?, que los jóvenes y jóvenes muchachos que ganaron o participaron están también involucrados en este proyecto y van a tener la oportunidad las diferentes comunidades que nos inviten de conocerlos y de conocer de qué se trata este proyecto. Y esperamos que este año, pues, lo que es la segunda edición de Buscando Talento, sea aún mucho más grande en cantidad de concursantes. Entonces, lo que andamos buscando es sumar que todas las actividades que tenemos, todos los grupos que tenemos, darlos a conocer y que año con año vayan incrementándose y que Olanchito vaya posicionándose como lo que queremos, un destino cultural, literario, histórico. Yo le digo, ¿y el apoyo? 100% gracias al señor, pues, el señor alcalde siempre está apoyando. Una de sus visiones, desde hace ya dos, tres años atrás, es ubicar a Olanchito como lo que es, como es la ciudad de la palabra. Una ciudad donde resalta siempre la historia, la cultura, este género literario que nos identifica a nivel internacional. Entonces, ese siempre ha sido él su objetivo y siempre lo ha demostrado año con año, actividad tras actividad. Lo que él busca siempre es fomentar nuestra cultura, nuestra historia y sobre todo resaltar lo que somos, la ciudad cívica y la ciudad de la palabra. ¿Verdad? Ya que hay talento, hay talento en los grupos que presenta la municipalidad. Tanto los grupos de baile, también el grupo de teatro, muy, muy bueno, por cierto. Y, pues, también la danza es resaltar nuestro folclore hondureño. Hemos hablado con la directora de la Inmaculada Concepción, Instituto Inmaculada Concepción, Listi Rosales. Ella es la directora del kinder y la escuela, ¿verdad? Porque también cabe destacar que en este centro educativo también tenemos la secundaria, ¿verdad? Entonces, ahí están los niveles hasta noveno grado y, pues, también para graduarse de la secundaria. Veamos lo que nos dice la directora de la escuela y del jardín de niños de la Inmaculada Concepción acerca de lo que son las matrículas y cómo están también los cupos ya a punto de agotarse en dicha institución. Veamos. Gracias, ¿verdad?, por tomarse el tiempo de estar aquí en nuestro centro educativo, que más que un centro, ¿verdad?, nosotros vemos una comunidad donde nos integramos como una familia. Y, pues, en esta mañana hemos tenido afluencias de personas, ¿verdad?, tanto de reingresos como nuevos ingresos. Bueno, estamos para este año 2020, pues, limitando la matrícula. Así que a la población de Olanchito, les digo, ¿verdad?, si tienen la idea de traer a su niño o niña acá a nuestro centro educativo, pues, que los cupos ya se están agotando, ¿verdad? También a nuestros padres de familia que se lleguen acá a nuestras oficinas, que con gusto las estaremos atendiendo. ¿Desde cuándo están abiertas las matrículas ya en la institución? Las matrículas las iniciamos el 15 de enero, el pasado miércoles. ¿Comienzan las clases? Las clases las iniciamos ya, clases, ¿verdad?, formales, el 5 de febrero. Vamos a inauguración el 4, a las 9 de la mañana, todo el centro educativo, en sus tres niveles, prebásica, básica y media. ¿Ya las matrículas qué fechas se cierran, definitivamente? Tenemos cierre de matrícula el 31 de enero, pero vamos a dar una semana de matrículas extraordinarias, ¿verdad?, para darle oportunidad a aquel padre de familia que tal vez anda de viaje o que no ha podido, ¿verdad?, por situaciones económicas o cualquier situación que tengan en su familia. Las puertas están abiertas de la institución para que puedan hacer la matrícula. Así es, invitamos, como lo dije, ¿verdad?, a todo el pueblo de Elanchito a acercarse a nuestras instituciones. Muy bien. Vamos a continuar con más información. Bueno, quiero saludar a Leticia Cárcamo. Leticia Cárcamo, por cierto, es ciudadana de nuestra colonia Los Ángeles, pero que ahora radica en Estados Unidos de Norteamérica. nos está viendo a través de nuestra página de Facebook. Desde aquí, de los estudios de TV Aguán, le enviamos un saludo cariñoso a usted y a su familia, hasta allá, a Estados Unidos de Norteamérica. En verdad, saludamos a nuestro amigo Nelson, a sus hijos, y pues desde acá también le enviamos un cariñoso abrazo de solidaridad por la pérdida de su hijo. De verdad es que, pues nosotros, más que conocerla como Leticia Cárcamo, la conocemos como Rosa. Así es que Rosa, de verdad es que lo sentimos mucho, la pérdida de su hijo. De veras, nos solidarizamos con ustedes. Y pues le saludamos, aprovechamos la oportunidad también para saludarle desde acá, desde la Ciudad Cívica de Honduras. Hola, Anchito. Y muchas gracias por estar pendientes y por también, pues, seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Recuerde que usted puede decirle a sus amigos si quieren informarse de lo que acontece allá en nuestra ciudad de Lanchito, pues, TV Aguán HD es la página de Facebook. Y también nos puede ver en YouTube como TV Aguán HD. ¿Verdad? Ahí nos puede ver en vivo. Los noticiarios, pues, se transmiten de 12 a 1, de 12 del mediodía a 1 de la tarde y de 7 a 8 de la noche. Dos espacios de noticias que están a cargo de presentar su servidor y ahí, pues, pueden vernos. Muchas gracias, amigos, saludos a aquellas personas que están conectadas a través de las redes sociales. Avanzamos con más información. Este día hemos dialogado con el cura párroco Gilberto Chávez, quien nos habla de la celebración, porque ya se avecina el día de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras. Y, pues, también nos habla de la celebración del día de San Sebastián, que es el patrón de la comunidad de Agalteca. En honor a San Sebastián, hace su feria patronal en estos tiempos, la comunidad de Agalteca, la comunidad de los Tolupanes. Pues, el padre Gilberto se refiere a estas celebraciones que se realizan en lo que es la Iglesia Católica. Veamos. Sí, ayer tuvimos la Eucaristía de la fiesta, con la comunidad, muy buena asistencia, buena participación. Hicimos también la procesión después de la Eucaristía, a las seis de la tarde que la tuvimos, hubo bautismos y primeras comuniones. Y, bueno, para recordar a San Sebastián, que es el patrono de esta comunidad, es un mártir de tradición de la Iglesia, de las persecuciones romanas, que murió aproximadamente en el año 304, dando testimonio de Cristo. Según las tradiciones orales, era militar, pero principalmente él era soldado de Cristo. Él servía al Señor y también su trabajo lo hacía como testimonio dentro de la propia comunidad. Y se le representa con flechas, porque su martirio fue así, según la tradición, flechado. Para ser santo, Padre, pues hay que, como dicen, ser soldado de Cristo de alguna manera. Y pues sabemos nosotros que para que alguien haya recibido este nombre de santo, pues es porque se lo merece, porque ha sufrido o porque ha sido un mártir. Sí, el mártir en griego quiere decir testigo. Y él con su vida y con su sangre dio testimonio, fue testigo de Jesús hasta el final, no solo en algunos momentos, ¿verdad? Porque todos los cristianos decimos que creemos en Jesucristo, pero en las pruebas difíciles es donde se verifica verdaderamente que tanto servimos al Señor. Y él dio testimonio hasta el final, con su martirio. Padre, esa palabra de creer en Jesucristo, ¿qué sería creer en Jesucristo en realidad, Padre? Bueno, creer en Jesucristo es confesarlo con nuestra propia boca y creerlo en el propio corazón, ¿verdad? Creer de corazón que Él está vivo, que ha muerto por nosotros, que ha resucitado y que es nuestro Señor y Salvador, que Él es Dios verdadero. Eso es la fe en Jesucristo, la fe en cuanto a lo que la Iglesia nos ha anunciado a través de los apóstoles, la fe doctrinal que se manifiesta en el credo y también la fe en cuanto a entrega personal de nosotros a Él, aceptar de nuestro corazón a Jesucristo y permitir que Él tenga el Señorío sobre nuestra vida, que Él tenga autoridad sobre nuestra vida en todo lo que somos. Padre, también se avecina ya lo que es el día conmemorativo a la Virgen de Suyapa, que es la patrona de Honduras. Pues ya viene la gran fiesta de la Virgen de Suyapa, tan querida para este pueblo hondureño, tan sentida. Ya hemos visto también aquí cerca de nosotros, en Ceiba, en Tela, la imagen peregrina que estuvo moviendo tanto a las multitudes. Y bueno, a nivel nacional, pues vamos a celebrar esta fiesta y también a nivel local, aquí la parroquia, las comunidades que la tienen como patrona, aquí mismo en Olanchito, en la Colonia Los Ángeles, la capillita de la Suyapita, como le decimos con cariño, y también en las minas Aguán, donde todavía no tenemos capilla, pero hay comunidad, hay iglesia, en cuanto hermanos vivos que están activos. También en el sector Coyoles hay una capilla dedicada a Nuestra Señora de Suyapa. Y pues bueno, se van a hacer las procesiones, se van a hacer la fiesta con gran solemnidad. Claro, nosotros a cualquier mamá le debemos respeto, le debemos un lugar, ¿verdad?, porque han dado vida, pero a la Madre de Nuestro Señor le tenemos que dar un lugar más especial, obviamente, porque a través de ella nosotros hemos recibido al Salvador del mundo, a Nuestro Señor Jesucristo. Por eso Isabel, que toma conciencia de esto perfectamente, cuando la Virgen María la visita, en el capítulo 1 de San Lucas, Isabel dice, ¿quién soy yo?, para que la Madre de mi Señor venga a verme, la Madre de mi Señor. Eso dice la Biblia. Entonces ella es la Madre de Nuestro Señor y le debemos dar un lugar especial también. No la adoramos, la veneramos. Y ella es modelo, es figura de la iglesia que peregrina por la historia. Es un modelo de discípula, perfecta discípula del Señor, fiel al Señor que estuvo al pie de la cruz, o sea, que soportó las pruebas, que se le anunció también, una espada te va a atravesar el corazón. Y pues le dirigimos esa alabanza, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Entre eso dice la Biblia también, el capítulo 1 de San Lucas, que nosotros lo repetimos en el Ave María, pero es el reconocimiento de quién es la Virgen María. Ella nos ayuda a ir a Jesús, nos lleva a Jesús. Hagan lo que Él les diga. Acá en esta iglesia central, ¿habrán eventos, Padre, durante la semana para conmemorar el día de nuestra madre? Mire, vamos a estar saliendo, bueno, la imagen peregrina va a estar ya en la comunidad de Agalteca el jueves, vamos a tener ahí una misa a las 6 de la tarde en Agalteca. Ayer tuvimos la misa por la fiesta de San Sebastián y el jueves va a estar la Virgen peregrina. El viernes vamos a estar en Sabanetas también y vamos a tener la Eucaristía a las 6 de la tarde. El sábado vamos a tener aquí la imagen peregrina de la Virgen, la vamos a llevar en Andas a las 5 de la tarde para ir hasta la Capilla de los Laureles, la Capilla de la Divina Misericordia. Después, el lunes, vamos a salir aquí de los Laureles para llegar a, el lunes 27, para llegar al templo de Nuestra Señora del Carmen. Estoy hablando de, a partir de este domingo, lunes, en la 15 de septiembre. El martes vamos a salir ahí de la 15 de septiembre a las 5 de la tarde también, todos los días. Y ya vamos a llegar a la 24 de mayo, la Capilla de la Medalla Milagrosa. El miércoles salimos ahí de la 24 de mayo y vamos a llegar a la Resurrección. El jueves saldremos de la Resurrección y llegaremos a la Colonia San Luis, la Capilla de la Virgen de Guadalupe. El viernes vamos a salir de la Colonia San Luis y vamos a llegar a la Capilla de la Colonia Ponce, dedicada al Inmaculado Corazón de María. El sábado primero vamos a salir de la Ponce y vamos a llegar a la Capilla de San Judas Tadeo en el barrio La Estación. El domingo va a estar aquí la imagen peregrina y va a salir de la Capilla de San Judas primero para llegar aquí al templo parroquial en la tarde también y estará en la misa de la noche. Y el lunes vamos a tener aquí una Eucaristía, el lunes 3, el día de la fiesta, a las 3 de la tarde habrá una Eucaristía solemne. Terminando la Eucaristía llevaremos la imagen peregrina en Andas hasta la Capilla de la Virgen de Suyapa. Y ahí a las 6 de la tarde habrá otra misa para toda la comunidad que quiera participar. Entonces el novenario va a ser así, ordinariamente salir a las 5 de la tarde del lugar que ha tenido la Virgen esa noche y de ahí llevarla a la siguiente comunidad y tener la Eucaristía a las 6 de la tarde. Gracias. Muy bien. Y está lo manifestado por el Padre Gilberto, cura párroco de la Iglesia Católica, pues también nos dio a conocer la programación, ¿verdad?, de los rezos que se estarán realizando y como la Virgen Peregrina, ¿verdad?, que se está llevando de Agalteca a Sabaneta y de Sabaneta, pues a casi todas las capillas, las iglesias de acá de nuestra ciudad. Ahí, pues, las personas que pusieron atención sabrán dónde se estarán, se tendrá la imagen peregrina cada día de esta semana que viene, porque, o de esta semana, porque es cuando se celebra, es el 23, el día de la Virgen de Suyapa es el 23 de febrero. Ese es el día que ya culmina lo que es la novena de la Virgen de Suyapa. Esto para información de todos los ferigreses católicos que están siempre pendientes, ¿verdad?, y que, pues, se les puede informar también por este medio de comunicación. Voy a mi segunda pausa comercial, pero al regresar venimos con importante información para compartir con ustedes. Regresa a clases con todo y con los mejores. En Vimosa encontrarás todo lo que necesitas para ese momento perfecto. Contamos con servicio de calidad y excelencia. Este regreso a clases que nada te detenga. Vimosa, todo lo que quieras y como lo quieras. Recuerda, nos identificamos por lo que hacemos. Ya estamos en servicio en un nuevo local en la Ciudad Cívica. Ya estamos preparados para celebrar el Día de la Mujer Hondureña en Marcos de Corricho. Te atenderemos con todo un personal totalmente capacitado. Propietario Marcos Oriana. Tus sueños hechos realidad todo en accesorios como globos para sus cumpleaños, bautizos, baby shower, bodas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Marcos de Corricho, Facebook, Instagram y conectados con nuestro WhatsApp 99241795 con atención, precios y calidad. Queremos agradecerle siempre a todos los clientes que tenemos años de tener nuestro propio taller con nuestros hermanos y queremos decirles que ya tenemos lo que es la distribución de muebles a crédito y les estamos dando lo que son muebles de madera, 100% madera, donde pueden ustedes obtener con cuotas de 500 lempiras muebles de closet, cuatro gavetas con dos puertas y son muebles amplios y 100% garantizados que son de madera de color y pueden llamarnos, pueden buscarnos y pueden obtener sus muebles como ya les dije al crédito. Luis, vemos la comodidad, la comodidad con sus respectivos llavines, mire usted, mire, observe, esto es para tenerlo en su cuarto ahí para guardar su ropa, para guardar la cabeta, ropa interior, ¿qué más se puede hacer con este mueble? Por cierto, es un mueble completo. Sí, tiene para lo que es abajo la ropa doblada, arriba guindar lo que son ropa ya planchada, en ganchos y las gavetas para guardar lo que son ropa ya interior o cualquier otro tipo de ropa que usted quiera guardar en las gavetas. Luis, el precio aproximado de un mueble como este. Bueno, este nos está mandando el crédito con cuotas de 500 lempiras al mes y si usted solo nos dice llévenos el mueble, nosotros lo llevamos y usted estaría pagando 500 lempiras al mes. Este mueble de sala que entiendo todavía quizá le hacen falta algunos pequeños retoques pero que también son elaborados de pura madera y son muebles que van a engalanar y embellecer su hogar. Es un mueble princesa, un princesa real donde podemos ver que las patas son de madera de caoba van tallado con la garra de águila, lleva un yugo de madera también en la parte superior y va tallado también, incluso faltan las placas que van a los lados en los brazos que también van talladas que ya se las vamos a colocar para que sea completamente terminado el mueble. Es un mueble con una tela buena, esta tela la pedimos especialmente a San Pedro Sula porque le ponemos tela de calidad, incluso los cojines tienen zíper, puede quitar el cojín, puede lavar la tela. El juego de muebles es el mediano, el sofá grande y el sofá pequeño, pueden ver que el sofá grande es más grande de lo normal, son muebles muy elegantes para una sala bastante amplia y muy elegante, una sala bien pura madera y podemos ver las patas como les digo de los muebles y los yugos que son de pura madera de cagoa tallada. Se puede también adquirir financiado. Sí, financiado o contado, los clientes que tengan internet nos buscan y nosotros les damos los mejores precios y lo importante es destruir los muebles. Invitar a la población para que adquiera sus muebles en distribuidoras de muebles de Martínez. Sí, tenemos muebles de sala también de esta da menor precio, este es un mueble como les digo de lujo, pero aún tenemos también muebles de sala de un precio menor de 10.000, 8.000 empiras siempre de calidad con sus cojines y todo, entonces cualquiera persona que tenga interés puede venir y nos puede buscar para tratar y dar un precio especial. ¿Número de teléfono? El 98777249. Ahí se comunica con usted como propietario para cualquier información. Exactamente. Muy bien. Continuando con el desarrollo de la segunda emisión de noticias, la licenciada Nancy Lozano también nos habla del trabajo que se ha realizado por parte de la Cruz Roja, ya que ella es la directora de dicha institución y pues que se continúa haciendo un importante trabajo y también invitando a todas aquellas personas voluntarias para que formen parte de la Cruz Roja. Veamos lo que nos dice la licenciada Nancy Lozano. Muchísimas gracias a ustedes en primer lugar, verdad, agradecerles porque ustedes son parte de la Cruz Roja, porque ustedes difunden nuestra actividad. Hoy estamos aquí en nuestra sede escuchando lo que son los resultados del proyecto que se desarrolló el año pasado que es recuperación emocional en niños y niñas que sus padres migraron y que de alguna manera ellos presentaron alguna problemática en su actuar. Entonces, Cruz Roja les dio esa atención. Hoy el licenciado Mauricio ha venido de la ceiba a darnos esos resultados en donde más de 200 niños y niñas fueron tratadas y esperamos que la recuperación vaya en proceso porque se les ha seguido dando el seguimiento y también aprovechar esta reunión que tenemos para traer nuevos aspirantes a formar parte de la gran familia de Cruz Roja. Hoy también socializaremos las actividades que desarrollaremos en el plan operativo de este año 2020. Muy contenta hoy porque yo digo que el voluntariado en esta institución unos van y otros vienen. Hoy caras nuevas esperamos y esperamos que nosotros tengamos las herramientas para que esta gente permanezca aquí. Algunos otros voluntarios si han ido este año ya no contamos con ellos por cuestión de trabajo por cuestión de estudio porque se han trasladado de domicilio pero que bueno que la gente que hemos invitado pues ha escuchado ese mensaje y creemos que vinieron como ya lo escucharon ustedes vinieron para quedarse. ¿Se superaron las expectativas maestra con los niños que se iban a atender? el número era 150 y se llegó a 200 niños atendidos. Sí, es que es insuficiente ustedes saben que en las escuelas y en todas las instituciones hay niños que manifiestan rebeldía muchas veces ¿verdad? rebeldía e inquietud pero otros también apatía a través de tranquilidad a través de introversión niños que no hablan que están queditos que no expresan sus sentimientos pero estas herramientas que Cruz Roja está manejando es para eso para ayudar a esos niños y a esas niñas ¿verdad? que tienen esa manifestación y son una ayuda para el docente porque es necesario que los centros educativos cuenten con un estudioso de la conducta humana como son los psicólogos y ellos nos han venido a dar ese apoyo gracias a esta institución ¿verdad? insuficientes son los los profesionales que llegan a la Cruz Roja y nosotros nos volvemos insuficientes porque no podemos dar cobertura a todas las escuelas ¿verdad? como buenos tomadores de decisiones todas nuestras autoridades deben en primera instancia legislar a favor de los más vulnerables ¿verdad? es necesario que dirijan la mirada a las personas que más los necesitan ¿verdad? al adulto mayor a los niños a los jóvenes para bajar estos niveles de delincuencia en lo que estamos es necesario que elegirlen a favor de ellos y nosotros como instituciones que auxiliamos ¿verdad? esas decisiones de ellos pues echarlas a andar el voluntario llega a la institución con ese deseo de querer servir de querer brindar el tiempo que tiene y nosotros lo valoramos por eso agradecemos a los medios de comunicación agradecemos a la banca al comercio a las personas que individualmente le apuntan a Cruz Roja creyendo que debemos fortalecer nuestro consejo como lo era antes para que vengan esos programas que han estado y que vengan otros programas para poder seguir ayudando bien lo manifestado por la licenciada Nancy Lozano presidenta de la Cruz Roja y de inmediato nos vamos a lo que es COPECO para que nos informemos acerca del estado del tiempo veamos muy buenas para el día de hoy estaremos siendo afectados por una masa de aire débil que nos va a estar generando lluvias abundante nubosidad viento con dirección del norte y temperaturas frescas esperando que la temperatura más alta para el día de hoy se esté presentando en la zona sur con 36 grados en la zona del oriente Catacama Danlí y el Paraíso una temperatura que va hasta los 26 grados en la zona norte la Seibatela Trujillo esperamos para el día de hoy 24 grados en la zona del occidente esperamos que la temperatura llegue a 22 en la región del centro temperaturas de 27 y aquí en Tegucigalpa esperamos para el día de hoy que la temperatura más alta llegue a 24 grados los oleajes en las costas del mar Caribe hasta los 7 pies como máximo y en la zona sur hasta los 3 pies como máximo les habló Igor Girón desde Senado Copeco muy bien ahí está mire el estado del tiempo por parte de Copeco para que estemos informados de cómo estará el clima y qué se avecina verdad lluvias y vientos vamos a dejarles con el segmento de noticias nacionales no sin antes agradecer el favor de su atención muchas gracias por estar siempre pendientes de los espacios de noticias del canal de El Pueblo agradecidos con ustedes agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos ha regalado este día de hoy a nombre de Diego Calix en el máster Wilberto Zelaya quien les habla muchas gracias será hasta mañana a las 12 12 del mediodía si Dios no lo permite que estaremos de nuevo con ustedes con otra jornada más de noticias muchas gracias por hoy tenga cuidado con lo que siembra porque de lo que siembre cosechará con permiso pasados de operar bajo amenazas en el progreso lloro las autoridades de la escuela del vidrio tomaron la determinación de cerrar sus puertas indefinidamente y en la entrada colgaron un cartel que anuncia cerrado por extorsión la fundación Verón de España que brindaba apoyo a la escuela comunicó que alumnos profesores y voluntarios están bajo amenaza y no reabrirán hasta garantizar su seguridad además explicaron que no pueden destinar ni un lempira para afrontar la situación puesto que los fondos se invierten únicamente en el funcionamiento del instituto y son auditados una más a la lista no hay vuelta atrás con 12.5 millones de lempiras empieza el cuestionado programa agrícola bajo administración de las fuerzas armadas el portavoz Judith Yaios expresó que han desembolsado 80 mil lempiras para la compra de un motor con una bomba para el programa de oxigenación de camarón y 60 mil lempiras para el programa de café diversificado con cardamomo según manifestó las acciones van orientadas a las personas más necesitadas no se les da dinero en efectivo sino activos productivos para que realicen su trabajo de campo y si tienen dudas que verifiquen cada movimiento en el portal de transparencia de finanzas sugirió el convenio que dio origen a la MASI firmado en enero de 2016 entre el gobierno de Honduras y la OEA ha llegado a su fin Cancillería a través de un comunicado informó que fue imposible lograr un consenso y en pocas palabras dijo que agradecen a la OEA y a los países donantes por su apoyo en el combate a la corrupción e impunidad en Honduras Luis Almagro secretario general de la OEA señaló que el culpable es el gobierno hondureño por imposibilitar a la MASI la labor de acompañamiento y colaboración efectiva con la UFESIC este componente es fundamental expresó Almagro y la falta de acuerdo en las negociaciones fue suficiente para no renovar el convenio el fiscal general Oscar Chinchilla se pronunció en nombre del ministerio público ratificando su compromiso de luchar contra la impunidad y criminalidad según él representando defendiendo y protegiendo a los hondureños mientras que el titular del poder judicial Rolando Argueta aseguró que seguirán y reforzarán las iniciativas que deja la MASI seguimos comprometidos con la transformación de la justicia y el fin de la impunidad concluyó pese a las promesas del gobierno gran cantidad de ciudadanos se autoconvocó y salió a las calles en diferentes puntos del país y a una sola voz exigieron renovar el convenio con la MASI la junta interventora de la NE expuso que encontraron planillas fantasmas con sueldos que alcanzan los 70 mil empiras hay hasta dos personas en el mismo puesto ganando el mismo salario y sin nada de carga laboral informaron y la promesa de Miriam Guzmán de dejar a oscuras a los morosos sigue en pie llevándose de encuentro hasta el despacho presidencial aunque a criterio del economista Hugo Noé Pino así son esas comisiones anuncios con mucho eco pero sin resultados efectivos le cuestionó a la junta si ya revisaron los contratos sobrevalorados qué pasó con cada centavo de los préstamos y cómo se va a pagar la millonaria deuda de la NE Pino expresó que parece que el objetivo de la interventora es ir a tapar acciones oscuras que se han venido dando en la administración pública a la cadena de reportes contra los abusos y desorden en la OAVI se suma la del Consejo Nacional Anticorrupción que revela un desfalco de 13.2 millones de lempiras según el CNA un exfuncionario cuyo nombre fue omitido contrató los servicios de una inmobiliaria que se hiciera cargo de alquilar los locales realizaba los cobros y daba mantenimiento ninguno de esos pagos ingresó a las cuentas de la OAVI y el exfuncionario sostenía que los locales estaban vacíos aunque había contratos que probaban lo contrario se apropiaron del dinero e hicieron fiesta con bienes bajo cuidado de la OAVI lo expuesto por el CNA respalda denuncias del uso destrucción y desaparición de bienes en poder de la oficina administradora de bienes incautados pese a que el director Francisco Flores aseguró días atrás que solicitaría auditoría a la OAVI para encontrar a los responsables de este desorden el Tribunal Superior de Cuentas sigue esperando que entre la solicitud o será que el director ya se arrepintió de la OAVI de la OAVI de la OAVI de la OAVI y de la OAVI de la OAVI de la OAVI ¡Gracias!